Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Cataluña. Bueno, como sabemos el circuito de Cataluña volverá a ser sede única de la pretemporada 2017, es decir, la pretemporada del próximo año de la Fórmula 1 y los test, las pruebas serán del 27 de febrero al 2 de marzo y del 7 al 10 de marzo. Así es, empezará a fines de febrero y terminará a principio de marzo. Esto lo han acordado los equipos de la Fórmula 1, formalmente disputar las pruebas de pretemporada del próximo año de ser 2017 en Barcelona y a esta decisión se ha llegado después de tener el tema sobre la mesa el tema de llevar a cabo los test de pretemporada fuera de Europa, que lo querían hacer en Bahrein pero finalmente sigue en Europa, va a seguir en Europa la pretemporada de la Fórmula 1 y bueno, que bueno que siga en Europa la Fórmula 1, que sigan los test de pretemporada en Europa y les deseo mucha suerte a todos los equipos y para finalizar quería comentarles que se espera que la primera carrera del próximo campeonato de Fórmula 1 del próximo año, aunque todavía no hay confirmación oficial se espera que la próxima carrera tenga lugar en Australia, en el circuito de Albert Park, en Melbourne el día 26 de marzo, pero ya pronto podría publicarse el calendario de la próxima temporada de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao